Felicidades a todas las mamás de nuestro país y de otros países, a todas las madres, a las mamás que se nos adelantaron, pero, como vamos a decirlo en una canción, hay amor eterno para todas ellas, nuestro cariño, nuestro recuerdo, y para las mamás que están con nosotros, mamás, abuelitas, a todas, muchas, muchas, muchas felicidades. Esta mañanera comienza con las mañanitas y vamos a llevar a cabo este homenaje a las madres. Nada de política, nada de preguntas y respuestas, es para las mamás. El lunes ya vamos a ponernos al corriente, nos ponemos al día, pero ahora es para las mamás. Mucho amor, 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 amor y adelante el mariachi. ¡Sí, señor! Celebremos con gusto, señores, este día de placer tan dichoso, que en tu santo te encuentres gustosa y tranquilo tu fiel corazón. Y de vivir feliz en el mundo, sin nadie te da, sin querer, y pondremos la fe en la frente, con las conchas y pernas del mar. ¡Seguro que sí! ¡Sí, señor! ¡Felicidades a todas las mamás de México! ¡Sí, señor! ¡Venga, bonito! Dios bendiga este día aventuroso y bendiga la prenda que adoro. Hoy los ángeles cantan en coro, por los años que vas a cumplir. Las estrellas se visten negales, y las flores se pierden aventando. Al saber de hoy en día, de tu santo, Dios bendiga este día de placer. ¡Seguro que sí! ¡Ánimo! Celebremos con gusto, señores, este día de placer tan dichoso, que en tu santo te encuentres gustosa y tranquilo tu fiel corazón. Solamente un recuerdo adiado, de infancia y en tu corazón. Celebremos este día tan dichoso, tus amigos, parientes y Dios. ¡Muchas felicidades a todas las mamás de México! ¡Felicidades, claro que sí! ¡Esto es México! ¡Ánimo! Bueno, mire, ya sé que mucha gente ya se quiso oír y etcétera. Dejamos la primera parte de esto porque le voy a explicar cómo está la cosa del copyright. Una canción, después de determinado tiempo, si no me equivoco, 70 o 100 años, se convierte en una canción a nivel mundial del dominio público y no enfrenta ningún tipo de derechos de autor en caso de que haya una interpretación en vivo por un artista en vivo. Ese artista podría reclamar los derechos, pero como se trata de un mariachi que está ahí, no hay ningún problema. La canción con la que empezaron ya evidentemente tiene muchos años de haberse creado, pero esta con la que ya estaban continuando es de Juan Gabriel y yo ya le cuento cuántos derechos tienen las canciones de Juan Gabriel. En ese momento, pues, nos tirarían la señal de inmediato YouTube. Ya sé que mucha gente me está aquí mentando en el Día de las Madres, mentándome la madre como Guillermo Rodríguez y etcétera, que se quieren ir a otros espacios para verlo. No, 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 mire, esto no depende de nosotros. Nosotros, nosotros aquí en Sin Censura lo que estamos intentando es llevarle un programa con periodismo libre e independiente. Lo que estamos buscando es que usted no se enfrente a ningún tipo de información sesgada. Lo hacemos de todo corazón, pero no podemos de ninguna forma arriesgar esta nuestra producción. No podemos arriesgar que nos corten nuestro programa, que lo tiren, que YouTube por escuchar esta música nos dé en la torre. Y pues por eso es que tuvimos que interrumpir esta música. No depende de nosotros. Yo no lo hago para molestarlo a usted, para molestarlo a usted. Lo hacemos porque no podemos de ninguna forma compartir música, ya que YouTube nos cancela la transmisión, nos la corta. Me ponen por ahí que hay otros YouTubers que sí la ponen, que se van a ir a sus canales y etcétera. Bueno, pues ellos después se enfrentan problemáticas en YouTube. Y quiero que usted sepa que debido a la gran cantidad de seguidores que tiene Sin Censura y a los temas que se tratan aquí, que no se tratan en muchas otras partes, es que nos tienen efectivamente pues con una vigilancia constante y ataques constantes a Sin Censura. No depende de nosotros. Pero bueno, mire, voy a tener que exhibir a personajes como Fermín Cruz que están haciendo llamados a que se vaya a otros lugares. Eso es spam, ¿no? Lo que está poniendo ahí Fermín Cruz. Esto no se vale, ¿no? Que aquí en Sin Censura se esté llamando a irse a otros canales y que nos estén poniendo el pie y tirándonos, ¿no? Así que pues discúlpeme Fermín Cruz, pero si no quiere estar aquí, no vuelva más. De verdad. Te lo digo con mucho respeto. Y mire, pues vamos a dejarlo a doble caja y vamos a seguir con las notas aquí en Sin Censura. Vamos a seguir con las voces del pueblo. Vamos a seguir llevándole a usted las principales notas que le teníamos preparado. Aquí tenemos preparado un programa de aquí hasta la una de la tarde, como siempre se le hemos presentado en Sin Censura. Espero que pueda usted comprender. No hacemos esto de ninguna forma para ofenderle a usted, sino para mantener el espacio a flote. Y bueno, pues con mucho respeto para las mamás. Es más, don David me había pedido de hace rato que él quería volverle a cantar las mañanitas a las mamás. Y aprovechando, bueno, pues que estamos aquí, que él tiene una voz privilegiada, le pido, le pido, le pido.